hola cuidadores de plantas cómo están bienvenidos a este espacio de jardinería yo soy Efren Mendoza para los que no me conocen los que me conocen pues bueno bienvenidos a todos pues miren el día de hoy les voy a enseñar un pequeño truquito cuando quieran germinar alguna semilla en este momento yo me colecté algunas semillas esto es semilla de mastuerzo miren aquí está la semilla el mastuerzo pues es una planta es una planta que se utiliza que es comestible la utilizan para también para algunos remedios dentro de la herbolaria y para algunos otros usos dentro de la agricultura pues miren estas son mis semillas de mastuerzo y tengo unas semillas de de durazno también pues bueno miren si no quiero bueno no es tanto que si no quiera sino este lo que quiero este si quiero aprovechar la humedad ya les voy a mostrar en un video anterior este el trasplante de mi hierbabuena pues bueno si quiero aprovechar la humedad voy a estar regando esta planta y a la vez quiero germinar y germinar unas semillas pues bueno lo que podemos hacer es aprovechar la humedad y aprovechar la sombra que le va a estar dando esta planta y germinar unas semillas que voy a hacer miren para esta para esta maceta hierbabuena le voy a meter miren mis semillas de durazno las voy a colocar por aquí no muy profundas ahí así voy a colocar otra de este lado y otra por aquí así voy a meter estas tres semillas ahí espero que se me den las conseguí este en un lugar que anduve caminando así es que yo espero que sean que vayan a germinar y pues bueno al momento que es lo que va a pasar aquí pues bueno como voy a estar regando mi planta se va a estar aprovechando la humedad y al estar aprovechando la humedad pues bueno me van a germinar esas semillas y pues bueno le voy a dar su tiempo porque aún están cubiertas entonces le voy a dar su tiempo para que germinen no las voy a romper no las voy a estimular para que terminen muy rápido lo que me interesa es que pues bueno germinen y mostrarles que podemos hacerlo meterlo en alguna maceta poner nuestra semilla ahí y mientras estamos cuidando una planta pues esa semilla también también va a germinar ah pero sí que no se les olvide regar porque cuando estas plantitas empiezan a salir tienen la raíz muy pequeña y necesitan que se mantenga húmedo el suelo y no podemos estar descuidando ese riego bueno pues bueno es lo que vamos a hacer con esta y miren en mi otra maceta donde puse mi albahaca voy a poner mis semillas de mastuerzo una vez que haya salido el mastuerzo, este es mastuerzo, la flor es de color rojo entonces voy a poner mis mastuerzos aquí una vez que hayan germinado pues lo que voy a hacer es retirarlas de aquí no las voy a dejar que desarrolle mucho para que no me compite con la planta o cuando yo las quiera retirar no dañar la raíz de mi albahaca porque pues quiero mantener mi planta aromática que le voy a dar un uso igual que mi hierbabuena entonces solamente me van a servir para que me ayude la humedad que va a tener y la sombra y aparte pues estas raíces vivas estar estimulando también este crecimiento cetónico organismo pues bueno me ayuden a que mi planta se mantenga sana pues bueno amigos es lo que podemos hacer para cuando querramos germinar semillas y si no llevamos prisa pues bueno ponerlas y mientras estamos con una planta esperar a que la otra germine pero que no se les olvide que la pusieron por si se les olvida después la pueden ver como una maleza y quien no va a tener limpia su planta y les vayan a arrancar nada más recuerden que fue lo que pusieron y pueden etiquetar también aquí germinando mastuerzo y aquí germinando durazno una vez que hayan salido pues bueno ya sacamos la planta una vez que tenga unos 5 centímetros ya retiramos la planta y ponerla en otra maceta pues bueno amigos hola amigos miren pues ha pasado un mes y miren este mastuerzo recuerden que lo había puesto cuando hice el trasplante de esta de esta albahaca esta riquísima que miren pues ya tiene semillas también y pues bueno aquí está el mastuerzo miren aprovechamos así la humedad porque estamos regando otra planta y podemos germinar otras semillas aquí está mi mastuerzo lo que voy a hacer es que ahorita necesita más sol requiere más cantidad de luz porque donde tengo a esta a esta albahaca no recibe este mucha luz porque o mucho sol directo porque luego se me se me secan o se me ponen un poco feas entonces recibe de dos a tres horas de sol es lo único que recibe no recibe más tiempo de luz directa para que no se me ponga fea no se me muera y miren está creciendo bien mi albahaca ya le he cortado este ramitas hojas que he estado utilizando y pues bueno miren aquí está el mastuerzo lo que voy a hacer es este sacarlos y ponerlos en una maceta para que esto si los voy a poner ya donde reciban mayor cantidad de sol para que desarrolle más uno ya esté en su maceta desarrolle más y me esté dando las flores que necesito aparte pues que estas las voy a poner en este en algún otro lugar porque me va a servir también en caso de que llegara yo a tener mariposas pues me sirve para alimentar los gusanos o este que se llegan a comer las hojas y de ahí salen un tipo de mariposas pues bueno miren es lo que quería mostrarles el mastuerzo ya salió está creciendo está desarrollando ya nada más es sacarlo en la maceta ponerlo en otra y ha quedado este o hemos aprovechado la humedad que le hemos estado el agua que le hemos agregado a otra planta para germinar otra semilla amigos miren pues revisando ya mi mi albahaca recuerdan que puse este esta albahaca aproximadamente que serán como un mes y medio casi dos meses y este pues miren ha desarrollado esta cantidad no la tengo a pleno sol la tengo recibe más o menos como una hora de sol se está manteniendo bien ya tiene tallo bastante firme lo que voy a hacer ahorita es darle una poda miren empezaba a llover y hemos empezado a tener estas manchas entonces le voy a dar una poda y aparte miren lo que le quería es mostrar pues es el dar semillas que ha puesto del mastuerzo miren aquí en esta ya salieron pero les está haciendo falta sol para que desarrollen bien tiene la hoja muy pequeña y pues bueno lo que voy a hacer es pasarla ponerlo en esta maceta y ponerla en un lugar donde empieza a recibir ya más sol miren hasta se está debilitando el tallo miren aquí se dobló esto parece como si estuviera secando pero voy a sacar las tres plantitas las voy a poner en la maceta las voy a colocar en el sol a que recobuela y también le voy a dar una poda a mí a mí este albahaca y pues bueno amigos miren lo que voy a hacer es auxiliarme con bueno primero voy a sacar voy a utilizar esta 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 cuchara de albañil porque tiene punta para poder cortar bien este el trozo de tierra con raíces para poderla poner en esta en esta maceta si las jalo pues es probable que dañe mucho la raíz y entonces luego mi planta se llega a resentir y entre un estrés y puede que se seque entonces lo que voy a hacer les digo es utilizar esta cuchara de albañil para hacer un corte tipo y digamos lo voy a cortar aquí así miren un semicuadro retirar y pues bueno entonces ya poder poner mis plantitas en esa maceta miren lo que voy a hacer lo más profundo que puedan y ahora vamos a recuerden que mi tierra que pongo es tierra de hoja entonces está un poco suelta pero miren ahí viene ya ya salieron estos mastuersos miren la tierra se desmorona se desmorona mucho pero pues bueno esto hace también que mis raíces desarrollen bastante bien vamos a poner un poco de tierra aquí ahorita lo voy a sacar ahora voy a colocar estas plantas aquí adentro lo puedo hacerlo en una maceta más grande si ustedes quieren hacerlo ya una vez que haya crecido desarrollado un poco más le voy a pasar a una maceta más grande o lo puedo poner en suelo pues estas estas plantas de mastuerzo si recuerdan puse las semillas ahí le dije hay que aprovechar la humedad el riego que se le está haciendo a otra planta ya que estamos haciendo el riego a otra planta pues podemos aprovechar miren ya quedó lista entonces ya es nada más regar y le voy a poner al sol para que me empiece a desarrollar bien y una vez que empiece a desarrollar bien pues me empieza a dar flores y les decía el poner las semillas aquí para que creciera empezara a brotar esta germinar y creciera junto con la con la albahaca es para aprovechar el riego ya que estoy regando mi planta pues hay un espacio que no me está ocupando este mi planta entonces pues aprovecha la humedad que ya cayó en la tierra para germinar otra semilla y pues bueno aproveche germine estas semillas vean ya lo que hay que hacer nada más es sacarlas colocarlas en otra maceta o una vez este colocarlas en la maceta para poder tras trasladarlas al lugar en el que queremos que se vayan a quedar de forma definitiva o en su caso poder ponerla en una maceta más grande que también lo vamos a dejar este en ese lugar no pero pues bueno ya está ahí pues le digo voy a aprovechar voy a cortarle estas hojas bueno estos voy a dar una ah para lo que les gusta cosechar o plantar con la luna ya casi luna llena faltan un par de días para la luna llena así es que pues bueno es un buen momento para cortar estas estas hojas que voy a utilizar posteriormente ponerlas a secar a la sombra voy a dejar mi planta casi que luna pero está bien para que luego me siga desarrollando hay los que utilizan la albahaca por favor comentenme cómo la utilizan yo no lo utilizo para preparar para darle tantito aroma y sabor al agua para preparar un agua de fruta y ponerle unas hojas de albahaca para que tenga esté perfumada y tenga otro sabor diferente al que se pone en la fruta que estamos utilizando así es que si ustedes utilizan para las ensaladas también ponerle un poquito de de hojas de albahaca y pues bueno amigos miren de ahí cae la albahaca ya es regarla y otra vez en el lugar donde está seguramente dentro de otros días más otra vez va a estar desarrollando si ven no se le causó mucho daño no se le causó ningún daño al sacar este más tuerzo y en caso de que lo hubiera yo cortado algunas raíces pues no ha sido mucho bueno fue muy poquito lo que pude haber dañado pero no vi que salieran raíces de la de la albahaca así es que pues ya está mi albahaca voy a quitarle esta parte fea ahí está ya está una pequeña poda mi albahaca para que no se me ande cayendo porque luego como no recibe mucho sol los tallos no están muy fuertes y entonces luego se andan doblando igual que como estar más tuerzo miren le hace falta sol por eso es que se dobla mucho aunque es rastrero pero debe tener el tallo un poco más más duro pues bueno amigos voy a poner a sacar mi albahaca que rico huele y pues bueno ya está mi albahaca bueno si les gustó el vídeo denle me gusta compartan con sus amigos suscríbanse al canal es importante para mí ya saben para poder llegar a más gentes a más personas que quieran o que necesitan cuidar plantas dudas, preguntas, comentarios aquí abajito en la caja de información si tienen una planta enferma o no saben cómo cuidarla recuerden que pueden inscribirme a dale vida a tu vida con comillas al final para que pueda yo ayudarles necesito que me envíen una fotografía y me digan qué es lo que le pasa a su planta también si le agregan fertilizante a veces queman a sus plantas cuánto le aplicaron no tengan miedo en decirme porque a veces no me quieren decir y si no me dicen qué le hicieron a su planta pues no puedo ayudarlos porque pueden ser muchas cosas lo que le puedan pasar y a veces es por el exceso de fertilizante o porque aplicaron algún producto a las hojas y bueno entonces les voy a ayudar no tengan miedo que les vaya a regañar son plantas estamos aprendiendo a cuidarlas así es que no tengan miedo si hicieron algo que pudo dañarlas mejor comentenme y es mucho más fácil para mí poder ayudarlos que empezar a hacerle muchas preguntas para poder ver qué fue y entonces es mejor que des un principio me digan a lo mejor estaba bien apliqué esto o qué sé yo lo que le hayan hecho pues bueno amigos nos vemos en un próximo video cuídense mucho hasta la próxima